Pese a la persecución política y los embates del gobierno estatal, la Universidad Autónoma de Sinaloa no se detuvo y tendrá mucho que dar a conocer a la sociedad sinaloense en el tercer informe de labores 2023-2024 de la presente Administración, informó el doctor Robespierlizar Gotero, encargado del despacho de rectoría. Señaló que un tema preponderante en el informe será la defensa de la autonomía y de los derechos humanos de los universitarios, así como el retorno del rector titular, doctor Jesús Maduña Molina, y detalló los indicadores que se informarán. Será la academia, la investigación, el posgrado, la vinculación, la cultura, el deporte, la evaluación constante que nos hacemos, la transparencia, todos esos aspectos aunados con la administración van a ser ejes que se van a ir desglosando en este informe. Señaló que como parte de la realidad de ser libres, autónomos y críticos y de tener una conciencia propia, los universitarios están pagando un precio, pero también asumen con claridad, la misión y el compromiso con el pueblo de Sinaloa. Porque tenemos claro que esa es la mejor defensa que podemos tener, los logros académicos que se van a reportar y todo lo que la universidad es y hace por el pueblo de Sinaloa para lograr ese anhelado progreso que todos merecemos. Para detallar uno de los eventos más importantes de la universidad y su comunidad, funcionarios y trabajadores de diversas áreas de la administración central se dieron cita para revisar los pormenores de la logística y organización del evento en el que se espera la asistencia de 2.000 invitados. El secretario general, doctor Candelario Ortiz Bueno, encabezó la reunión donde algunos funcionarios tomaron la palabra. Estamos listos para llevar a cabo el tercer informe de labor de esta administración. Ya están todas las preparativas, la ruta crítica se ha seguido de manera puntual, hay mucho que informar, se dará a conocer todos los logros que se tienen por la universidad en este último año. Todo el mundo vea que somos universitarios y que estamos con una actitud y un trabajo muy bien representado por las autoridades, por el señor rector titular, el rector Jesús Maldaño Molina y por el doctor Robespierre Izarga, que es el que está ahorita encargado en despacho de rectoría, creo que está haciendo un trabajo muy bien. Universidad Autónoma de Sinaloa